Damas y caballeros, el día de hoy hemos recibido un regalo, un regalo y ya saben aquí que cuando se trata del Master Chief, al menos en regalitos, porque pues nos hace falta lo del Infinite, pero esto es de echenle la culpa a Silver, no a mi, pues siempre nos gusta hacerles un video a ustedes, así que hemos recibido esta caja, esta caja, nomás chequense chulada de caja, vean, está muy bonita, muy bien hecho y curiosamente está grabada con el logo de Halo y el Paramount Plus Original, y esto porque obviamente pues está saliendo la serie ahí en Paramount Plus y la caja si la recibimos y nosotros dijimos, ¿será una pizza? no, no es, no creo que sea una pizza, pero vamos a abrirla justamente en frente de sus ojitos y vamos a ver qué trata, les digo, al menos la caja está muy muy bien hecha y pues obviamente tenemos aquí la inspiración del casco de un Master Chief, no sabemos cómo se vea, pero pues ahí está, entonces vamos a abrirla ok, son varias, son varias cosas, miren, ok, ok, discreción, discreción, tenemos aquí un pequeño tríptico muy bien hecho con un papel muy de buena calidad, de muy buena calidad y está impreso por los dos lados, esto resulta ser que esto está en inglés esto está en inglés, básicamente vamos a leerlo, esta es una adaptación de Paramount, Halo tendrá lugar en el universo que primero salió en 2001, 2001, o sea, es de Combatibald básicamente, ¿no? dramatizando un épico conflicto del siglo XXVI entre la humanidad y una amenaza alienígena conocidas como el Covenant si no han visto mi serie de Halo, Combatibald con el Silver, chequenla, chequenla, se las dejamos al final la serie está protagonizada pues por toda esta raza, por toda la raza que está aquí y también dice Halo está producida por Showtime en asociación con Industrias 343 junto con Televisión Amblin dentro encontrarás ítems esenciales para una experiencia que está fuera de este mundo estos son contactos de prensa de Paramount también el Twitter y demás y curiosamente también está agarrando un casco que obviamente yo creo que este casco se ve muy bonito habrá manera de comprar uno de estos que se haya utilizado en la serie bueno, ahí está la tarjeta de regalo y pues aquí tenemos la gorra una gorra que es de mi estilo me gusta a mí doblarlas no recuerdo cómo se llama este tipo de estilo de gorra con un bordado muy bonito en un tono de verde con un poquito más de saturación pero con un tono menor al de la gorra 117 obviamente recordando Master Chief y un muy muy buen bordado en la parte de atrás que dice Halo Paramount Original muy muy bien hecho y pues yo creo que digo, yo sé que a Gaby no le gustan mucho las gorras a mí sí y ustedes me disculparán pero pues también me ha gustado mucho mi gorra verde y pues vamos a cambiarla wow, resulta que me queda perfecto mira nada más ese fit que me quedó perfectísimo de hecho me quedó está grande la gorra porque miren mira, todavía me queda así y sí está más grande de lo que yo esperaba o sea, significa que la cabeza la tengo más chica órale pues no quedó nada mal esta no es talla china sí está hecha en china muy bien me gusta aunque no sé ahí sí se me ve la cara ¿se ve mejor? se ve mejor ¿la dejamos así? sí ¿segura? bueno, ya al menos tenemos reflejo de blanco aquí también tenemos tres broches muy 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 bien hechos uno es de Halo obviamente ahí tenemos el nombre de Halo tenemos un casco de Master Chief y también tenemos Comando Espacial de las Naciones Unidas si no mal recuerdo así es la traducción entonces bueno, no me estén colgando si es que es cierto o no es cierto pero miren vamos a quiero observar que en la parte de atrás tenemos un pequeño poste de plástico que está pegando con esto que aparentemente es plástico sí, les confirmo es plástico o sea, se ve una textura como medio brillante en la parte de atrás pero también estamos viendo que debajo del logo de Halo yo no lo había observado dice Halo The Series así que bien ahí déjenme ver si veo otro detalle por acá no, nada más muy bonitos muy bien hechos y vamos con lo que sigue aquí una de las cosas que me está llamando la atención es este Fitbit Inspire 2 por lo regular ustedes digo ustedes saben que soy una persona super fitness así que me sé todo de estos dispositivos la realidad es que les acabo de mentir a pesar de que el máximo desempeño del ser humano la máxima eficiencia de la forma física varonil esté representada aquí enfrente no, no tengo nada de experiencia con ninguna de estas cosas pero esto supuestamente también es un smartwatch es un smartwatch que también tiene tracking para ritmo cardíaco y es 24-7 o sea que podemos estar viendo ahí como nos está yendo con el corazoncito también tiene traqueo de sueño y demás así que supongo que esto es algo muy interesante porque recordemos también que en todos los halos también llevamos a cabo el tracking de la salud de nuestro queridísimo compa panita de visor naranja el Master Chief entonces vamos a hacer un unboxing rápido así no sé si lo estoy haciendo bien porque la maestra me está grabando ahorita y podemos observar que sí tenemos aquí una carta de bienvenida tenemos también nuestro nuestro path de carga que de una vez vamos a observarlo junto con la correa aquí está el path de carga ahí está el path de carga es por USB y también tenemos un pequeño repuesto de correa que tiene un cambio aquí muy similar esto creo que es como común en los smartwatches que tenemos una especie de seguro corredizo para instalar fácilmente nuestras correas no sé si se alcanza a ver ahí muy bien entonces este es un repuesto aquí tenemos nuestro Fitbit vamos a hacer un unboxing de esto y pues básicamente cómo se siente esta cosa le haces al hardware y si pollo y no más ahí está ya encendió está al revés acaso Cortana me hablara acaba de vibrarme entonces el chiste de esto también es que hay que bajar una aplicación ese por el momento pues no se las vamos a mostrar a ustedes porque pues no sabemos pero cómo se me ve en la muñeca es muy delgado aproximadamente más delgado que mi dedo pulgar que pues no hay mucha referencia ahí pero ustedes pueden observar que está bonito se ve muy bonito se agradece mucho este detallazo para estar viendo nuestro Cocoro obviamente colágeno ¿colágeno? exactamente es para que mi frente no tenga tantas arrugas colágeno de bovino jalal libre no sé qué sea algo de tapioca jarabe de maple natural contiene nuez de la India no tiene gluten y no tiene nada de leche así que esto para Gaby para mí vamos a probarlo rápidamente es como si fuera una barra energética y pues no sé digo nunca comemos huele a vainilla con limón esto huele a vainilla con limón sí es vainilla con limón huele no entiendo el sabor no ¿me ayudas? a ver sí tienes razón Gaby sabe como a galleta de limón pero ya le bajaste más de la mitad está bien estoy babeando es como mazapán muchachos pero que no se te queda pegado en la boca es como si se te resbalara el mazapán en la boca como tuviera cera pues sí se te resbala es curioso y ahora pues sí obviamente vamos a su mecha esto es para correr como adivinaron que yo no corro bueno mal chiste para mí chéquense tenemos aquí esta es una una especie de pues camiseta para correr es muy muy delgada de hecho creo yo que se puede ver como ya me está pidiendo que se conecte ok yo no activé el bluetooth pero pues bueno ok creo que se puede ver muy fácilmente a través de ella se nota que sí está transparente o sea el aire te va a pegar esto es como para correr o para estar en un día caluroso por si no quieres que te pegue tanto el aire pero pues está bien muy bien muy bien hecha y tenemos aquí para poner nuestros nuestro teléfono con salida de audífonos interna para que no lo estés este viendo ahí que más tenemos por dentro no pues si es como para gente muy fitness y es de materiales reciclados dice aquí protege protegiendo nuestro planeta justamente como lo haría en nuestro chief esto está hecho de materiales reciclados y ya les dije que tiene el 117 al lado bueno tiene el halo paramount original y también tiene el 117 aquí al lado que por cierto está muy bien hecho esto es esto es serigrafía esto no es este esto no es vinilo es serigrafía así que alguien le echó cariño a esta cosa no es tan flashy no tiene nada atrás que yo sepa no verdad no ay que ridículo me debe haber visto aquí lo que estoy viendo es que estas barras si es para correr esta cosa es para correr estas barras son barras reflejantes tienen micro perlas que se ven aquí que desvían la luz y de repente en la noche se va a ver como blanquito cuando les pegue una luz indirecta de lejos ahorita pues no lo voy a hacer porque no me vería yo pero fuera de eso pues muchas gracias a microsoft al equipo de halo y a paramount plus ustedes vean la serie y ahí díganos como está nosotros también vamos a proceder a verla porque pues obviamente es parte de nuestros juegos favoritos ustedes saben que el favorito es el 1 y el 2 por mis cuestiones que yo viví en ese tiempo pero no descartamos el futuro de lo demás que nos hace falta ya sabemos que nos tenemos que poner al corriente pero pues muchas gracias espero que este unboxing les haya gustado y pues también reciban un abrazo por parte de Gaby que está aquí detrás de cámara y edición y el señor Pollo aquí enfrente pues con esto que a ver si ahora sí básicamente me estarán queriendo decir vete a correr un chigordo de hardware a lo mejor pero no importa aún así nos vemos en la que sigue bye bye